El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas Del libro del éxodo en el capítulo 1 versículos del 8 al 14 y el 22 En aquellos días surgió en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José Y dijo a su pueblo, miren el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros Obremos absolutamente contra él, para que no se multiplique más No vaya a declararse una guerra y se alíe con sus enemigos Nos ataque y después se marche del país Así pues nombraron capataces que lo suprimieran con cargas En la construcción de las ciudades Granero, Pitón y Ramsés Pero cuanto más los suprimían, ellos crecían y se propagaban más De modo que los egipcios sintieron aversión hacia los hijos de Israel Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con crueldad Y les amargaron su vida con el duro trabajo del barro y de los ladrillos Y con toda clase de faenas del campo Los esclavizaron con trabajos crueles Y el faraón ordenó a todo su pueblo Cuando nazca un niño, échenlo a Nilo Si es niña, déjela con vida Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 123 Nuestro auxilio es el nombre del Señor Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga Israel Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres Nos habrían tragado vivos Tanto ardía su ira contra nosotros Nuestro auxilio es el nombre del Señor Nos habrían arrollado las aguas Llegándonos el torrente hasta el cuello Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas Bendito el Señor Que no nos entregó en presa a sus dientes Nuestro auxilio es el nombre del Señor Hemos salvado la vida Como un pájaro de la trampa del cazador La trampa se rompió y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Nuestro auxilio es el nombre del Señor Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 34 Al capítulo 11 versículo 1 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz No he venido a sembrar paz sino espada He venido a enemistar al hombre con su padre A la hija con su madre A la nuera con su suegra Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa El que quiere a su padre o a su madre más que a mí No es digno de mí El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí No es digno de mí El que no carga con su cruz y me sigue No es digno de mí El que encuentre su vida la perderá Y el que pierda su vida por mí La encontrará El que los recibe a ustedes me recibe a mí Y el que me recibe recibe a el que me ha enviado El que recibe a un profeta porque es profeta Tendrá recompensa de profeta Y el que recibe a un justo porque es justo Tendrá recompensa de justo El que dé a beber Aunque no sea más que un vaso de agua fresca A uno de estos pequeños Solo porque es mi discípulo En verdad le digo Que no perderá su recompensa Cuando Jesús acabó de dar instrucciones A sus doce discípulos Partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a vencer con astucia a Israel Porque está siendo más numeroso y fuerte que nosotros Los años no pasan en vano Estamos en el siglo VIII antes de Cristo El faraón de turno Probablemente Ramsés II Ya no recuerda los favores que deben a José Lo que si se ve es que este pueblo de emigrados Va creciendo y que con el tiempo Puede ser peligroso si se les ocurre rebelarse O aliarse con otros enemigos Por otra parte A los egipcios les interesa poder disponer de esa mano de obra tan abundante y barata La opresión es de tipo laboral Pero para el pueblo judío es el prototipo de la esclavitud Sobre todo cuando se da la orden de eliminar a los niños que vayan naciendo Para contener el crecimiento del pueblo Cuando ya se iba cumpliendo la promesa a Abraham Una descendencia numerosa como las arenas de la playa Viene la decisión contraria del faraón Aunque las comadronas no obedecieron muchas veces esta cruel norma Un hermoso caso de objeción de conciencia Ahí es cuando empieza la historia de Moisés Que es también la historia de un Dios que ha decidido liberar a su pueblo Nosotros nos situamos durante toda la lectura del libro del éxodo en esta perspectiva Hemos sido liberados por el nuevo Moisés, Cristo Jesús Con su muerte, su éxodo Nos ha hecho salir de la esclavitud Y nos ha hecho miembros del nuevo pueblo de Dios, la iglesia También podemos reflexionar desde otra perspectiva Las situaciones de injusticia continúan a lo largo de la historia Situaciones de opresión económica y humana Situaciones de genocidio en diferentes partes del mundo De las que nos enteramos día tras día Por los medios de comunicación Y no nos tendrían que dejar indiferentes A Dios le sigue doliendo el sufrimiento del pobre y del débil Y busca a las personas para la liberación de los oprimidos Lo mismo que entonces a Moisés Ahora nos encarga a nosotros, a los cristianos Y a todos los de buena voluntad Que luchemos contra la injusticia No he venido a sembrar paz, sino espadas Terminamos hoy la lectura del discurso de la misión El capítulo 10 de Mateo Y lo hacemos con unas afirmaciones paradójicas de Jesús Él ha venido no a traer paz, sino espadas y divisiones en la familia Hay que amarlo más a Él que a los propios padres El que busque con sus cálculos conservar su vida, la perderá Hay que cargar con la cruz al hombro para ser dignos de Él La página termina con una alabanza a quienes reciban a los que Jesús ha enviado como misioneros y evangelizadores Ciertamente aquí Jesús no se desdice de las recomendaciones de paz que había hecho Ni de las bienaventuranzas con las que enseñaba a los pacíficos y misericordiosos Ni del mandamiento de amar a los padres Lo que está afirmando es que seguirle a Él comporta una cierta violencia Espadas, división en la familia, opciones radicales Renuncia a cosas que apreciamos para conseguir otras que valen más No es que quiera dividir, pero a los creyentes su fe les va a acarrear con frecuencia Incomprensión y contrastes con otros miembros de la familia o del grupo de amigos Hay muchas personas que aceptan renuncias por amor o por interés Comerciantes, deportistas o por una doble generosidad altruista Los cristianos además lo hacen por la opción que han hecho de seguir el estilo evangélico de Jesús Ya se lo había anunciado el anciano Semeón Amaría, la madre de Jesús Su hijo sería bandera discutida y signo de contradicción Y lo dijo también el mismo Jesús El reino de Dios padece violencia y solo los violentos lo consiguen La fe, si es coherente, no nos deja en paz Nos pone ante opciones decisivas en nuestra vida Ser cristianos, seguidores de Jesús, no es fácil y supone saber renunciar a las tentaciones fáciles en los negocios o en la vida sexual No es que dejemos de amar a los familiares Pero por encima de todo amamos a Dios Ya en el antiguo testamento el primer mandamiento era el de amar a Dios sobre todas las cosas Reflexionemos ¿Tenemos experiencia de ser liberados por Cristo? ¿De reconciliados por Él? ¿De salvados? Señor Jesús Queremos invertir nuestro tiempo y energía para llevar a cabo la misión que nos has encomendado Danos tu gracia y sabiduría para cumplir este objetivo a cabalidad Amén El Señor te bendiga en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén